Un saludo de paz y bien para toda la comunidad educativa, para todos los compañeros y para todas las personas que están siempre cerca de la Universidad Luis Amigo. Pues podemos decir que soy 100% amigoniano, porque toda mi formación académica la realicé acá en la Universidad Católica Luis Amigo. Y toda mi formación humana también en la Universidad. El carisma amigoniano se basa en la pedagogía del amor, en el estar pendiente de los muchachos que tienen dificultades. Todo eso es parte del proyecto que yo estuve o estoy realizando también en este momento. ¿Qué es lo maravilloso de la Universidad? Los cambios tan grandiosos que ha tenido. No es lo mismo la casita pequeña en el año 86, la puertecita con una entraba y como todavía tan minuciosamente. Entonces para mí significa como otra casa, como mi espacio. Porque ese espacio siempre lo he compartido con muchas personas. Lo más gratificante cuando el muchacho se sienta acá y empieza a hablar, o la muchacha, o la estudiante, cualquiera de los dos. Es como uno verlos cuando llegan acá en crisis, desmotivados, descompensados, algunas veces con ganas de muy poquito o confundidos. Y saber que regresan a las asesorías, muchas veces terminan las asesorías, inclusive en medio de ellas, uno ya los encuentra en los pasillos como sonrientes, como tranquilos, de cierta manera como agradecidos. Entonces eso es lo que pagan. Lo importante acá es la ayuda que uno le brinda a los muchachos que requieren, que los escuchen. Muchas veces ellos lo que buscan es que alguien los escuche. Es vivir la vida intensamente y con la motivación que tenemos que vivir. O sea, cada día es un día maravilloso. Cada día despertamos y sabemos que voy para la universidad, soy igual a los estudiantes, voy para la universidad. Son las seis de la mañana, pero no voy para la universidad. Son las seis de la tarde, terminé de trabajar, pero voy para la universidad. Y ese es mi proyecto de vida y es mi legado. Son las seis de la tarde, terminé de trabajar.